La canasta Piensa que va a llegar mi hora Que de un día pa' otro Termino en el carro Así que ya podrán quedarse Que lo falla de la junta Mi mierda de pensión Pero esta vieja está muy viva Y digan lo que digan Yo voy a guerrear Y no venía a tocarme el coño Relájate muchacho Que esto por ti no más Así que voy a dar por culo Hasta que llegue el fin Y no tocarme las pensiones Porque te meto así Ya te roto De verde yo me río de la gravedad Y yo Yo es que voy a mejor 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 Pero mi Paco no Yo es que voy a mejor 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 Pero mi Paco no Va a ser una rebelde No hay que llegar a vieja Lucha por los tuyos Lucha por los tuyos A tu arte en la coñera Seguís siendo rebelde Cuando lleguéis a viejos A vivir la vida Y al carajo los huevos Va a ser una rebelde No hay que llegar a vieja Lucha por los tuyos A tu arte en la coñera Seguís siendo rebelde Cuando lleguéis a viejos A vivir la vida Y al carajo los huevos ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito está mi Cádiz! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡Qué rebosa la alegría! ¡Ay, cuando llega el carnaval! Uno va, uno va Cuando yo viajo Cuando yo viajo por el incienso Hay que ver lo que es que me lo paso Hay ratito maravilloso Y de vez en cuando hasta su morazo Pero un día con una resaca En el hotel Gran Estuno Como con la habitación Bar, desayuno Pues yo llamé pa' que me subieran uno Pedí el que tenía más cosas Y me endiñé un desayuno inglés No sé qué le pusieron Esos gallones en la cocina Hoy, 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 hoy Que me tire dando un salto Desde el barcón hasta la piscina Porque me sale del coño Hace tiempo en la calle La Palma Hace tiempo en la calle La Palma Escuché ganaba callejero Y no vea que por de sol Los cumples de peros de los rogueros El carácter y los porteríos Me acusieron gigantona Y yo desde que piude estoy sequerona Ya nadie me saca brillo en la pilona Se lo comió lo bello Que puso cara de safirón No te la que lío El gallo debajo de mí en agua Hoy, 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 hoy Que la vida se baló por segunda vez Pa' parar la agua Que me salían del coño Mi amiga que son muy cachonda Se juntaron con mi cumpleaños Yo llevaba un año sin novio Me regalaron un buen apaño Resultó que era un satisfecho Y aunque parezca una broma Me pego unos rosetones De arza y toma Te juro que hasta me he hecho Un hematoma Pero mira tú por dónde El mes pasado volví a ligar Con un gacho que hace Unos cunilingües de maravilla Hoy, 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 hoy Y ahora los hematoma Los tiene el pelo en la rodilla Porque me come por coño Una tarde que estaba en el bingo En el centro que tengo aquí al lado Con ese abrimo de Charito Que aquella tarde estaba sembrado De un viejo, un chirigotero Chirigotero de vela En cuanto me vio se puso a mi vela Y me cantaba coplilla, cuartetera Nos fuimos los dos a su casa En cuanto el viejo se insinuó Mira que me reí con esos jupres Y esos estribillos O mucho más me reí Cuando vi al viejo sin calzoncillo ¡Qué porquería de picha! Somos las viejas rebeldes Para por culo a los viejos ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! A la vieja que toca la caja A la vieja que toca la caja Le disloca con que un ambarbete Le lo dice que es un carajo Que eso en la boca no se lo mete Porque siempre que ella lo intenta Le entra un montón de aqueada Me dice que le parece una guarrada Que lo dice por higiene Más que nada Yo tengo un punto de vista distinto al tuyo Le comenté Si a mí van a meterme ese brazo grosso por todos lados Por una cuestión de higiene Aunque lo dejo escabondado Y me lo meto en el coño La excursión me fui con mi amiga A un espado del fin de semana Con masaje y baño de barro En un estero calle en Chiclana El muchacho que daba el masaje Estaba más bueno cummero Me estuvo torreteando el cuerpo entero Me puso igual de caliente que un brasero Me di un baño de barro Para quitarme todo el calentón Se me cuajo un pegote Que me cogía todo el pago entero Junto a la foto a mi nieto Lo tengo puesto de cenicero Porque me sale del coño Una tarde en el ambulatorio Una tarde en el ambulatorio Me encontré con mi amiga Juanita Que venía con su cantilla Su mala cara y su rebequita Yo empecé a contarle mis males Juana yo estoy hecho un cromo Por problemas vasculares apenas como Nada más que mi papa frita a huevo y lobo Te echó una miradita y la mumbadaje me contestó Problemas vasculares tú lo que tienes son tonterías Oye, 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 oye Problemas tienes tu báscula que la dejas en molestia Porque te sale del coño Cada vez más abuela y bingo Cada vez más abuela pensamos Te lo juro que no es cosa mía Y tenemos pruebas muy claras Que desde el Google se nos espía Cada vez que yo salgo del bingo Siempre me llegan mensajes Anuncios de varios juegos Muy maraje Ninguno me ofrece el teto ¡Qué coraje! Y no es tú que te pasó Después de un llame con un cachón Yo recibí un mensaje A terminar de darnos repaso ¡Oye, oye, oye, oye! Valores del 1 al 10 Que era parecido este corbaso Pon un mensaje del coño Somos las viejas de verde Para por culo a unicar ¡A ver! Ya debes leternos Ya llevo la fruta Y el que nos haga a ser un niño La gran puta Me han traído los reyes. Me han traído los reyes este año, un robot pa' que me barra el suelo. Que se pega su huertecita con mucho aje quitando pelo. Por la tarde con el caselito, me gato de panelita. Y en rumba viene a Barreto la amiguita, con su hueco villalando huertecita. Y cuando acaba se pega su sientecita en su cargador. Me lo subo a la cama cuando me encuentro yo esa anduquera. Y barre las telarañas que sobresalen de la escombrera. Las que me salen del coño. Mejor que el satisfeye. Mejor que el satisfeye, no vale. Pa' aprender a ahorrar. Pa' aprender a ahorrar energía. Se apuntaba un crucillo a esta vieja. Quien se deja, la lo encendía. Ella le indigna un par de collejas. Ya lo quiere por el frevalado. Y se lo da a su perrito. El fotelé se lo deja muy limpito. Y pone la lavadora muy poquito. Mira la cita concienciada que ya no enchufa ni el vibrador. Era un gasto muy grande porque lo usaba todo el santo día. Oye, 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 oye. Y se tira el bloque entero pensando solo en la ranería. A menudo me quedo en mi casa. Y no se ha jodido con los mandaos. Pero trae su furgoneta a un muchachito muy apañado. Que se pega todo el día en el gimnasio. Está duro como una piedra. Traía a reventar la paquetera. Yo lo he recibido en paciente en la escalera. Y le pregunto al muchacho si ese paquete era para mí. Hizo también la entrega que se llevó hasta su propina. Oy, 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 oy. ¿Por qué me metió el paquete justo hasta el fondo de la cocina? Una alegría para mi coño. Cuando una tiene estas edades y pretende estar así de divina. Hay que hacer muchos ejercicios y yo me apuntado en la piscina. Y nadando de yuca a brazos yo me doy como una roca. Y cuando volví en mí me quedé loca. Porque me estaban haciendo el boca a boca. Él era un socorrista que abajo a débil le hace el sol. ¿Cómo se encuentra usted? Preguntó yucado sobre la fuerte. Oy, 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 oy. Pues yo me estoy debatiendo entre la vida o entre la mente. ¿Por qué me sale el coño? Solo la tierra de verte. Jada por cura al incierto. ¡Pipo, pimpo, pimpo! ¡Pipo, pipo! ¡Ay, qué bello esto está pasando aquí! Vamos a durar una hora y media más. Las asiáticas, las asiáticas estas que tengo y las africanas, por ejemplo. Las asiáticas y las afinetales, todas, las tengo todas. ¿Ustedes no tienen calor? Si yo tengo los pobres, voy a hacer el resto aquí. Una noche que estaba de copa, muy cerquita de la calle Cobo. Mírate con la tontería que yo ligue con un hombre lobo. Más teníamos los dos romances, estilo licatropero. Echamos unos por vaso muy puntero. Hasta que llegó el día 1 de enero. Hicieron unos petardos justo debajo de mi balcón. Se le cambió la cara y tengo un oído embolecido. Con toda la cara a un diorce ahí debajo de la cama sigue escondido. Y no me olije al coño. Discurso que fui para los Madrid. Discurso que fui para los Madrid y a mi cara a la calle Preciado. Nos metimos a tomar un barco en un baresito muy apañado. Sin pedirlo con cada cerveza, te ponen una capita. Y como yo siempre ando en mayaíta, pedí no menos catorce cervecita. En medio de mi corazón, yo conmigo un lapo muy guapetón. Pa' tirar de la caña me fui andando pa' el mutieza. Hoy, 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 hoy. No solo tiré la caña, tiré todo lo que tenía la mesa. Por poco me parto el coño. Se le puso en el coño a mi nieta. Se le puso en el coño a mi nieta, que me abrieron la cuenta en el pinde. Quiere dado con un fulano muy agraciado para este pinde. He pensado que me coma la armeja, como hacen las barracudas. Me salta la incertidumbre y la duda. Decirla que eres pelada o peluda. Estando anoche en el baño se me ocurrió una solución. Allí mismo me hice un depilado extraordinario. Hoy, 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 hoy. Y por si acaso he comprado una barbita en el millonario. Y me la pongo en el coño. Conocí a un fulano. Conocí a un fulano en el pinde. Eres un fulano muy aventurero. Que volando con su avioneta va recorriéndose el mundo entero. Ores ya comentó que quería planificar un viajecito. Porque no te viene acá y que es muy bonito. Daremos por la Alameda un paseíto. Y va a probar a Moama la caballita y un buen cazón. Vente con tu irravión que yo corto. Estoy viendo que un rato. Y te informa que un charquito va a que aterrice con tu aparato. Porque me sale del coño. Una noche que fuimos a Goli. Me vení con un viejo guapote. Y nos fuimos a apartamento para pegarnos los dos el lote. El gancho se tomó una patilla y el repujaba animado. Pero de repente se quedó parado. Resulta que el pobrecito había parmado. La policía, los bomberos, las ambulancias que son fogón. Me llevo así follar. Argo más de un mes con la tontería. Hoy, 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 hoy. Porque la investigación me ha presentado el papo la policía. O no me sale del coño. Como la piedra de verde. Para la porcuna mi nuera. Hoy, 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 hoy. La pederse con un beso que para nosotros hay todo de maquio. ¡No me sale de maquio! ¡No me sale de maquio! ¡No me sale de maquio! Este gancho con el maquio. Viajamos todas nosotras en el bus apretar. Y este dominguito estuvimos en Arga en una venta Nos fuimos a bajar en una venta Y entramos todos por la puerta Se llama con diez pintones y quince tostadas Diez cafeles, dos distintos y otras tostadas Que tranquilo, se queda el chaval, que tranquilo Cuando nos vamos a juntar, aunque sea sin pagar Le tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco Por eso yo en Benidorm estoy como en casa y allí no salgo Instalada en el hotel, nos volamos en el bufé Y salimos dos vedas, pam, 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 pam Ante el ritmo del bufé, nos tomamos tres veintés Coca-Cola en un sublim, pim, 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 pim Para el último pim, 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 y en formando la nariz Vamos a la habitación, pum, 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 pum Y nos vamos a bailar, a ver si puedo encontrar Pum, 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 pum Y allí va la piedra Pa disparatar Vamos a hacer pum, pum, tú y yo Aprovecharse que estoy regalada Aprovecharte, joe Que ve con Ruy con Iné Pa' echar ririta en la playa Lleve tortilla, bistec y su fideo con caballa Como imaginar que al pensar almorzar en un restaurante Eso se comenta antes que gasta un dinera La Ruy pidió, don Periñón Pidió la Iné, cuatro palés de salmón Namacaba, lado a la B Van a orinar y yo allí me quedé Que me arruiné Joé, que me arruiné En una cola de la cerúmica Llevan tres horas, nada más que hay una caja Aquí la gente parece de escaliola No vea qué cola Y yo me vien Igual que una farola Con mis zapatos Veinticuatro horas No vea la cola Y a terminar En samacola En otra cola A ti se te hace un infierno Él hace unos macarrones Pa' poner la lavadora No te sabe las instrucciones El otro día preguntarse Dónde se guarda la cova Desde que te ha hubierado Tú me sigues dando cova Ay, yo sé No te iré a conversación Tordía enganchado al furbo Y sin darme un respuón Ay, yo sé No te aguanto un ladrón Te voy a comprar tabaco Y a que me postre un cachón O no Pero me llevo la maleta buena, ¿eh? De adorno Yo tengo el móvil De adorno Ay, usted Era la última compañía Me receta la cartilla Va de cuarenta pastillas Es y pronto pa' merendar No lo tí de vez en cuando Y también me estoy tomando Un protestante estomacal Tengo goles de lo bueno Y también tengo del malo Incluso del regular Tengo una esteroporosis Y también fui con nostalgia Y una hernia sindical ¿Han llegado de lo de antes? Puedo armar un volante Every party Tienes males Every party Tienes males Como tú, tú, tú También tú, tú, tú Como tú Tú lo Tú tienes buena cara Hoy Miguelita No contó qué le sucede Su pago no puede Su pago no puede Está hecho el polvo Y ya nada se le mueve Su pago no puede No puede pujar Ella se echa Sus gotitas de lo M Y el pago no huele El pago no huele La pobrecita se sube Por las paredes Porque ella está loca Por un reflejón Pago Toma esta pastillita Azul y muy bonita Verá que bien te va a sentir Ponme Mirando para rota Vivir la vida loca O pago Y ya lo vi Para donde esté ahí Para donde esté ahí Para donde esté ahí Para donde está parte afuera Par chichichi Par chichichi Se ha comprado un aparatito Que le da gustir Y ni En lo alto de la mesa Que tengo en el salón Un pedazo de maromo Me quiso hacer el amor Ule, ule Pon el ule Pon el ule Que se ahoga Pon el ule Pon el ule Antes de que Ella curre Que el cerco se queda siempre Si le quiero No quites Yo me pongo toda la tarde En ganas O en la televisión Y estuve en el programa A ver si encontraba un macho Tuve mucha experiencia Y llegué a una conclusión Cuando vi entrar en escena A ese pedazo de hombre 2 Para hacer bien el amor Hay que ir a ganas Pero no pan contra un viejo Como piensas tú Juan y medio Te dedico el popurri Juan y medio Todo esto es para ti Para hacer bien el amor Hay que ir a ganas Lo cerré en el cuarto baño Y apague la luz Y en la pasión Nos dejamos llevar Y metiéndole mano Encontré el medio De Juan ¡Línea! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!